¿Qué cree usted que pueda pasar este 23 de marzo en Cuba con la visita del presidente Barack Obama? Yo creo que las FARC van a generar algún documento y vamos a tener de alguna manera obviamente un adelanto de lo que va a ser el acuerdo final. Yo creo que las FARC no van a desaprovechar esa oportunidad, sería absurdo que desaprovecharan ese escenario para poder anunciar los adelantos que se vienen generando. Pero definitivamente no va a haber acuerdo final todavía. Entonces ahí vamos a tener obviamente la preocupación de qué va a terminar pasando. Independientemente de lo que pasó en el Conejo, corregimiento del Conejo en La Guajira, de las últimas amenazas del ministro de la Defensa de denunciar a las FARC por política armada, ¿Usted cree que este hecho ya es irreversible? Yo creo que es que ahí se violaron los derechos fundamentales y los derechos humanos y obviamente eso no puede pasar, es inadvertido. El gobierno tiene que adelantar ese proceso y el ministro de Defensa pues obviamente no tiene otra opción sino hacerlo, pero yo aspiro a que eso no sea pues el detonante para que suceda algo extraordinario dentro del proceso del acuerdo de paz.